Vamos con el noticiario, si te parece. He dicho noticiario, lo he dicho bien. Qué mal. Noticiario, perdón. Vamos con el noticiario y empezamos con Cataluña, la meva terra, la terra dels castells, la terra dels calzots, del pam tomaca, del fuet, del 3%. De todo eso. De todo eso. Y de David Meca también. Que no se nos olvide, que soy muy bueno los catalanes, en plan de, no, somos bien los catalanes, los castells, pero ¿y David Meca? Que, por cierto, ¿qué es de él? Se habrá ahogado ya, esperamos que así sea. Esperemos que así sea. En una de estas travesicas largas, en plan, ya no van ni los medios. Segunda. Y deja de, pues, ya, David Meca, ya, suficiente. No, por favor, no, no empecemos así. No, nunca, nunca, nunca. No empieces metiéndote con... ¿David Meca? No empieces metiéndote con gente a la que no has visto en tu vida, con la que no has intercambiado una palabra. Pero es cierto que es curioso lo de este tipo porque es un señor que lleva marcas comerciales tatuadas en el pecho. Que es como si American History X le hubiera protagonizado a un liberal. Pero, bueno, Inditex. Zara. Pero no eran de verdad, ¿no? O sea, eran como... Eran como calcomanías, ¿no? O sea, no era de verdad. No se ponía realmente un tubaje ahí. Yo creo que él lo daba todo. Se puso una vez Blanes, tu pueblo. Es verdad, mi pueblo le pagó una pasta para que se pusiera una pegatina en el pecho. Ya tienen que haberle pagado dinero para ponerse Blanes en el pecho. Bueno... Yo no lo haría, desde luego. Barrio del Carmen. Pues, a mucha honra, por todo el pecho y la palda y la cara también. Hay movida con Cataluña, Miguel, por favor, centrémonos. Hay movida con Cataluña. ¿El sol? ¿Por qué no? Soy capaz de ponerla... Ni siquiera la suya de su verga, ahí... En la puerta del sol, el vergazo de Artur Masa, ahí... Pa' que todos los madrileños y españoles lo vean. ¡Españoles, mirad! Yo creo que esto se lo planteas en serio y renuncia a todo solo por esa escultura. Bueno, pero por lo pronto lo que estaría guay es que dejaran de juzgar a gente por utilizar las urnas. O sea, que tampoco es... Eso dependerá de para qué usan esas urnas, ¿verdad? Porque si tú usas una urna para darle un trompazo a alguien, me parece un delito. No en vano, Nelson Mandela murió de un urnazo en la boca. Le mató la democracia. ¿No fue así como murió, no? Bueno... No, no fue así. Perdón. Sigamos. Estás al nivel de Pío Moa como historiador. Dos carajillos más... Dos carajillos más y le paso ya. Esta semana han pasado por el Tribunal de Justicia de Cataluña, Joana Ortega, Irene Rigao y Artur Mas, imputados por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional tras la consulta de un 9N. Una buena. Si te voy a decir una cosa a ti y a todos vosotros, una cosa que posiblemente no creeréis, pero es cierta. El 9N, yo, Miguel de Murcia, estaba en Barcelona. Bueno, te digo una cosa, me lo creo bastante porque de hecho estábamos haciendo un reportaje juntos, sin ir más lejos. Que grabamos aquel señor con una cerveza a las 10 de la mañana. Eso es cierto. Grabamos a unos punkis de 58.000 años y le dijo Facundo, ¿qué? ¿Ustedes han votado ahí? Y dijo, claro que sí, de buen de matiz. El caso es que yo allí, como español que soy, me ofendí bastante. Yo estaba allí y la gente me hacía pardo, pardo. Y se iban con la movida de la independencia en la mano ahí a votar a los locos. Digo, pero ¿y yo como español? Ofendido, por supuesto. Diciendo, todos sabemos que en España estas cosas no se solucionan votando. En España las cosas de soberanía de los pueblos se solucionan reprimiéndolas durante unas cuantas décadas, ahí, hasta que se pone una cosa muy fea, se sale de madre el asunto y entonces vienen las madres mías. Dije, ¿por qué no hacemos como españoles? Y... Bien. Yo no sé, hoy hay muchísima violencia en ti. ¿Qué te ocurre? Yo qué sé, tío, que pienso que... ¿No quieres conciliar un poco más? ¿No quieres tender puentes quizá de alguna manera? Todavía no, todavía no. Todavía no. Bueno, bueno. Yo lo que sí te digo es que... No, no, se ha juzgado. Vamos a continuar. No, no pasa nada. Yo pensaba que querías corregir. Si me tiras, yo saco cable. Pensaba que querías corregir esta actitud. No. Pues Ortega Rigao y Artur Mas eran, en ese momento, president, vicepresidenta y consellera de San Yaman y, bueno, y por eso, como responsables de aquello, se les está juzgando. Y a ti te parece estupendo, bueno, pues nada. Hombre, a mí me parece que si se juzga a los de Callejero, estos que lo pillaron con el... a los de la Eglise. Cuando... No, no, dejadle, dejadle que se hunda, dejadle que se hunda. Estos son los momentos que yo disfruto. Les pillan las cámaras con la poli al lado, con no sé cuántos gramos de cocaína y de ketamina y de pi y de todo ahí encima. Y le dicen, chico, para nada de tener. Y le dice el tipo, yo he estado en terceros de menores, ¿me entiendo? No. Artur Mas, estando jugando un poco, yo a mí me la come, ¿me entiendo? No. Yo creo que es un poco el espíritu que ya me están manteniendo. Me parece feo por su parte. Sí, supongo que es la referencia que te queda más a mano. Cada uno tiene sus referencias culturales. Tú tienes a los muchachos del Eclipse... Los macarras del Eclipse. Los macarras, por favor. Un respeto. ¿Por qué caso tienes razón? Yo me he decidido hoy a tender puentes y por eso les he escrito una carta a los catalanes. No creo que sea yo... Coincidiremos en que no es una buena idea esto. Déjame que la lea, que está en catalán y todo. Que va de buen rollo. En catalán. No, no, de verdad, no. Que sí, hazme caso. Mira. ¡Pobre de Cataluña! Miguel, Miguel. Vete conmigo, ponte de pie. Miguel. Coge a la señora. Toma. Hay una señora. Hay una... Hay una señora. Ya. ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Se nos ve bien aquí? Muy bien. Gracias. ¡Pobre de Cataluña! He escrito Cataluña sin la señora porque la señora es de españoles que nos roban y toda la mierda. Esto me está... Esto me está dando muchísima vergüenza. Esto aguanta ahí. ¿Qué voleu? De verdad, ¿qué voleu? ¿Diners? Los diners no son ningún problema. De verdad... Me cago un nena... La madre que os va a parar. No os deixeu sols amb la merda aquesta del PP i de Vistalegre. De veritat. Me teniu fins als collons. Ya está bé. Aquí la merda es la mengem entre tots. Estem junts en aquesta merda. A mi m'agrada Catalunya. M'agraden les seves gens. Són catalans. Hacen coses. Como l'APM, que jo ho veu molt. Me agrada molt, de veritat. Si no tinc raó, m'agraden fas molla i tota aquesta merda. De veritat. Sisplau. M'agraden molt leer aquesta carta en català. Y... ¿Cómo era esto? Correcte. A mi me gusta de respecte y de cariño. Eh... Esto es muy difícil, eh. Os voy a dedicar unas palabras en mi lengua. Ondea un poco ahora. Ondea. Ondea. Ondea fuerte. Ondea fuerte. Ondea. Zagales. No irse. Quedarse, de verdad. Con lo que Vargas yo lo pago. Visca Catalunya y ala Madrid. No, ya está, ya está. Hostia. Yo creo que esto va a ser lo que se decida allí. Allí van a decir, bueno... Esto ha sido de lo más... Esto va a ver Rufián y va a decir. O sea, Jiménez Los Santos intenta ser más ofensivo y no puede. No puede. No puede. Es un don natural que tengo yo. Cataluña no merece esto, Miguel. ¿Sabes lo que pasa a los catalanes, tío? Que os gusta mucho lloriquear. Y os creéis que sois los únicos que estáis en conflicto con el imperio, pero no es así. Ah, bueno, claro. Hay muchas naciones sin Estado. Y hay muchas regiones de España también que están en conflicto. Están los vascos, los galegos... Hay nacionalismo andaluz también ahí pegando fuerte, eh. ¿Y Murcia? En Murcia tenemos un problema severo. Ahora mismo. Sí, sí, y tanto, y tanto. Ya te digo yo que sí. Uno nuevo me refiero. De hecho... Ay, 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 ay. He hecho un añadido al guión a escondidas, para que veas que estamos todos en conflicto, para que haya solidaridad entre los pueblos. ¿Cuándo empieza lo tuyo? Aquí. Cuando dice The Sun. The Sun. Ah, ok, ok, bien. Dale, dale. Por favor, escuchad, escuchad. Aquí esta merda. El diario inglés The Sun acusa a la región de Murcia de pánico en los supermercados británicos. Miguel, esto que... ¿Esto de qué va? Esto... Estos son las nuevas Malvinas, y si no estoy en lo cierto, que baje el grito y lo vea. Tremendo conflicto. Me va a tocar irme a batallar con los británicos. Me va a tocar y lo voy a hacer, eh. ¿Qué dices? ¿Qué mierda me estás contando, tío? Como sabrás, FDD, ha llovido mucho en Murcia últimamente. Han llovido hasta hostias, incluso. Sí, han llovido hostias, es cierto, pero también ha llovido agua. Para sorpresa de lo que acaban ahí. ¿Habéis quitado la pancarta del ayuntamiento entonces? ¿Qué pijo? Eso se queda ahí... ¿Sabéis que pone agua para todos en el ayuntamiento de Murcia? Hay una pancarta ya vieja, revenía. No está vieja, que la cantan cada año, para que se vea bien. El caso es que ha llovido mucho y eso ha afectado de forma directa al cultivo de lechugas. Interesantísimo, por favor. Sí, ya lo sigo. En Murcia hay muchas lechugas y muchas hortalizas en general. Y estas lluvias... Perdón. Estas lluvias han afectado de forma, como he dicho, directa al cultivo de lechugas y han hecho que se reduzca el número de lechugas que se han cultivado en Murcia. Y, si tenemos en cuenta que 9 de cada 10 lechugas que se cultivan en Murcia van a parar al Reino Unido, no le han llegado las lechugas a ellos. No... No le han llegado, se han enfadado con nosotros. Han mirado al albarán y han dicho, los murcianos no se han tangao. Lo han dicho así y yo desde aquí propongo un slogan nuevo para la gente de Murcia que sea El Reino Unido es roba. O sea, que están mosqueados porque no tienen lechugas por culpa de Murcia. Por ahí va la movida. Fíjate si va a apoyar la movida, que voy a leer textualmente lo que ponían en The Sun. Cajas vacías. Desabastecimiento. Precios desproporcionados. Restricciones y racionamiento. ¡Caos pánico! Esto de verdad, ¿no? Literalmente ponía eso. Es asunto serio esta mierda, te lo digo de verdad. ¡Caos pánico! Lo peor de todo es que esto es en serio todo el rato. Han mandado a un corresponsal a un pueblo de Murcia que se llama Molina de Segura. Un pueblo que si no había estado eso que te has llevado a ti porque... He visto muchos pueblos y ese no es el mejor. Han mandado a un corresponsal de The Sun al Mercadona de Molina de Segura. Y le ha hecho una foto a los estantes llenos de lechugas y la han publicado en plan de mira los murcianos todos aquí... ¡Fua! Todos llenos de lechugas y nosotros aquí peleándonos por una ensalada. Mira los cabrones estos. Pero en plan... Imágenes de gente con una tostadora rompiendo un escaparate para robar lechugas. Sí, efectivamente. Y usando lechugas para robar luego más cosas. Pero que... La cadena de los suburbios, ¿no? ¿Te crees que es broma? Escúchame lo que... Mira, leo otra vez textualmente. Un pánico que ha propiciado un mercado negro de vegetales en el que se... En el que se llega a ofrecer una caja de lechugas por 50 libras. ¡Buuu! Tenemos al Reino Unido cojones así agarrados... ¿Queréis lechugas mierda? También... Duda que yo pongaos sobre la mesa. Yo he vivido en el Reino Unido un tiempo y comen nada más que mierda en lata. No sé para qué quieren tanta lechuga. Tú estuviste de Erasmus allí... Poco se habla de esto. Pues podrías ser el mediador en toda esta historia. Yo podría... O sea, yo como tengo mitad del corazón en Inglaterra y mitad del corazón en Murcia... Yo podría ser interlocutor, pero los murcianos no me lo ponen fácil. ¿Por qué? Porque... Ayer... O sea, en medio de toda la crisis de las lechugas... Esto se llama lechuga gait, os lo juro. La Comunidad Autónoma de Regen de Murcia publicó en su página web oficial... Una noticia... Noticia vamos a caer de chorra, como tú quieras llamarlo... Que dice... Regen de Murcia sigue a la cabeza de las exportadoras de hortalizas. En plan de... Los ingleses sin lechuga no son diciendo... Sí, pues exportamos más que nunca. Y así... Estamos petándolo ahora mismo. Yo no sé qué es lo que ha pasado ahí... Ese conflicto... No, bueno, ya habéis alcanzado un logro que es la lechuga a precio de cocaína... Y... Y sólo falta que salga... Haced un spot publicitario o algo... Con Maradona dando toques con una iceberg... Y ya despega la región de Murcia definitivamente. Ya lo dije con... Lo de Trump... Cuando Trump prohibió que importaran limón de Argentina dije... Ahora es cuando Murcia despega. Segundo elemento... Si Murcia no va a ser la nueva clave geopolítica del mundo... En fin, hasta aquí mi intervención sobre Murcia. Solamente quería haceros ver a los catalufos que estamos todos en conflicto, ¿vale? No sólo vosotros. O sea que el reto independentista catalán y el lechuga gait. Bien. Lo mismo. Sigamos entonces. Por fin llega... Llega el momento... Ya basta de Murcia, por favor. Llega el momento más esperado de la política nacional. Cómo no. El combate definitivo. Vista Alegre 2. La asamblea de Podemos. Lo más parecido a Ciudad Juárez que vamos a tener en territorio español. Una asamblea que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han calificado de alto riesgo. Efectivamente, Facundo, la Policía Nacional ha procurado un triple círculo de seguridad alrededor del pabellón. Aquí hay brigada móvil, brigada canina, brigada hípica. Están los GEO, están los SWAT, los Navy SEALS, el KGB... Y el Caranchoa también, por si... Por si alguien se pone demasiado imbécil y dice... ¿Transversal y qué? Y si falla el Caranchoa, está Pérez Reverte con la chorra en la mano... Diciendo... ¡Y de puta! Bueno, se comenta fuentes cercanas... Si no me dejáis, yo no puedo seguir. Fuentes cercanas a la Guardia Civil... Pues aseguran que ya están parando autocares llenos de ultras que vienen de todas partes del Estado. Están por un lado los URSS Pablers. Los ultras del pablismo se han incautado 57 oces y 57 martillos. Por lo tanto, los números son redondos y dejan claro lo que va a suceder. Y por otra parte, en la Autovía 2, la Guardia Civil ha parado varios autobuses y han incautado 84 puños americanos, modificados solo para dos dedos... Que dicen que pertenecen al grupo Ultra... Si se puede, Errejoners. Es que de verdad... Están haciendo un ridículo espectacular. Yo no sé por qué no aprenden del PP, tío. Que hacen también este fin de semana su mierda de congreso. Pero no se ha enterado nadie porque lo hacen bien, discretico, no dan el follón, a oscura en su rincón... Se juntan ahí y van tirando. No hay por qué que se entere todo el mundo de que estáis de congreso, nos da igual. Van a votar que todo bien, ¿no? ¿Qué van a decir ahí? De verdad que no tengo ni idea. Porque te digo que no hay noticias sobre eso. Tú entras a un periódico o incluso puedes entrar... Incluso a público también. Y hay noticias sobre el congreso del PP. Según la vanguardia, de hecho, el Partido Popular aparca los temas más polémicos para garantizar un congreso tranquilo. Cuestiones como la gestación subrogada o el voto en conciencia que habían generado alguna movida en el partido, pues lo van a dejar un poco aparte para dar imagen de partido estable frente a Podemos. Ya te digo que a poco que no te des de machetazos ya das una imagen más estable que Podemos. Ahora mismo. Entonces, o sea, si me he enterado bien, su plan que es juntarse y decir bueno chavales, todo bien, todo correcto... Seguimos por aquí, ¿no? Hemos ganado... Es como aprobar el acta anterior, ¿no? Claro, claro. Como el acta anterior... Sí, con Dios molesto y bienvenido. De verdad, no vengáis. Si no haces pa' que ya ves tú, iros por ahí. Sí, es que a mí me caen bien. Lo haces... Es que son entrañales estos peders. Sí. Me caen bien a mí. Pues debería saber entonces que Hacienda acusó ayer a Rodrigo Rato de defraudar 6,8 millones de euros entre 2004 y 2015. No lo ponen fácil. No lo ponen... Yo acabo de decir que me caen bien, pero no lo ponen fácil. Se empeñan ellos en ser unos mangantes y... Entonces Rato, mangantes, se confirma, ¿no? En fin, ¿puedo dar yo mi opinión sobre el asunto? No. No. ¿Puedo...? Dejadme que me dirija a Rodrigo Rato directamente por un momento. No nos conviene que tú te dirijas a Rodrigo Rato en ningún momento. Y menos como vienes hoy, que compañero... Hazme caso. Tú confía en mí. Aunque escuche cosas raras, tú confía en mí. Rodrigo Rato... eres... Eres un... ¡No, no... No aplaudáis, no aplaudáis, no aplaudáis lo que claramente es una amenaza. Y esto es un delito tipificado en el Código Penal como amenaza. Lo es, pero yo ayer me di cuenta de una cosa, y es que, o sea, nosotros hacemos la movida esta aquí en el teatro, hay gente delante, y se graba, y luego se sube a YouTube. Entonces, yo mañana en YouTube, a esto le pongo un pitido encima, me pisero la boca para que no se entienda, porque si me voy a ver la boca, 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 yo lo tapo todo, y me he visto la denuncia, y si me denuncian, habéis sido vosotros, cabrones, habéis pagado todo con tarjeta, tengo vuestros datos, y no me queréis ver enfadado, de verdad, soy el barrio del Carmen, ¿me entiendes? No, o sea... Vale, vale. Oye, pues la verdad es que... Es muy agradecido. No suena mal, eh. ¿Quieres probar? Claro, se puede hacer, entonces... Prueba, prueba. Hostia, ¿me dejas probar a mí? Dale, dale caña. A ver, que pienso yo. Sin miedo y sin miseria. Alguien a la altura también, ¿no? Javier Cárdenas. Que voy a... Ya no es joder, porque ese ha sido buen chiste y se va a tener que censurar, es una pena. Hostia, la verdad es que... ¿A que sienta bien? La verdad es que sí, ¿eh? ¿Está guapo? Hostia, y esto mañana van a comentar, ¿qué han dicho, qué han dicho? Ahora, tampoco te aficiones que uno empieza con esto y acaba con un jintón y la mano diciendo que la tuna, hijos de puta... Te lo digo por experiencia. Pero bueno. Hostia. Ya que estamos con las buenas sensaciones de la movida... Esperanza Aguirre. ¡Ah! No, vale, vale, vale. Es que esto libera, libera dopamina a esto. Me cago en Dios, que bien me he quedado. Ya que estamos con el buen rollo, sigamos con el buen rollo FDD. Sí, 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 sí. Porque te traigo la movida, te traigo la noticia. Lo que todos estábamos esperando y es que el ciudad de Murcia ha vuelto a ganar. Sí, señor. ¡One more time! Eh, ¿qué haces, qué haces, qué haces? No, corta, 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 corta. Corta. ¿Qué haces bailando, tío? Mi puto momento aquí de baile y tú me lo jodes, tío. Flashlight de parliamente. Te me haces que flipas, tío. Otra vez pagar derechos. Yo lo puse a pagarlo. Yo espero que el público esté ahí al quite. En fin, ha ganado el ciudad de Murcia otra vez. Es bonito. Bueno, eso me parece bien. Que te me frotes así, ¿no? Chico, pero bueno. ¿Seguro? Ha ganado el ciudad de Murcia otra vez. Ana Patricia Botín. Bueno, ya, 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 ya. No, no, no. Perdón, perdón, perdón. ¿Quieres una última? No, 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 no. ¿Seguro? De verdad que ya paro. Que luego todo en pospo se soluciona, de verdad. De verdad que no, que no. Perdón, perdón. Lo siento, además te he interrumpido. Ha ganado el ciudad de Murcia otra vez. Importante victoria frente al Pinatar. A ver, de los rivales, eh. Es que son muy cabrones. Decisiva victoria por un gol tempranero de, ojo que voy, Iván, comité central, fecha. El apodo que le has puesto a Iván Pecha es comité central. Comité central. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Yo te lo explico fácilmente ahora mismo. Este señor juega de central. Claro. Es eslovaco y ha jugado en el Bad de Borisov de Bielorrusia, eh. Con lo cual, bastante hecho con proponerle Iván Vladivostok, fecha, que podría haberlo hecho por otra parte. O sea, hemos ganado 1-0, vamos para adelante, pim, 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 ya no estamos en descenso, estamos a tope, vamos a la movida, jugamos esta semana que viene, ¿contra quién jugamos? Entonces, pum, madre mía, con tal Lorca B. De Lorca B, y vamos a darle a los de Lorca todo lo suyo y lo de su primo de Águila, que ya sabéis que la gente de Lorca y Águila no se llevan muy bien, están peleadas por lo que sea, entonces nosotros vamos ahí, vi, vamos a reventarles en vivo. Vale, vale, vale. Fija, va, pum, va a llegar allí, mea, fija de Murcia loco. Y qué pasa con el, que porque nos lo dicen, nos lo dicen en redes, y con toda la razón del mundo, que nos saltamos cada dos por tres al equipo femenino, que ha pasado, que no sé, que tú vas muy a tope con Iván Comité Central, pero no con... Comité Central. ¿Cómo era? ¿Noemí? ¿Medalla de oro? ¿Medalla de oro? No me acuerdo de apellido. Bueno, en fin. No había apellido, no había apellido, no había apellido, era... Noemí, medalla de oro, punto final. Pues no hablo del femenino, porque no han jugado, porque están en playoff, de ascenso a segunda, están descansando, pues son unas máquinas, van a subir a a la segunda, porque... ¡Pum, pum, pum! ¡Dos! No ha sido masculino. Ciudad, ciudad, todos los... El masculino acaba de salir del desfens. ¿Qué es ese saliente de hacer sangre de fe? Y hasta aquí la actualidad de Ciudad de Murcia, y recuerden, como siempre, fútbol, sí, violencia, no, hijo de puta, te vamos a matar, claro que sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!